Bienvenidos una vez más al canal, aquí arrancamos con los videos del día de hoy Hoy vamos a estar subiendo primero un video evidentemente como están viendo con los códigos promocionales para Genshin Impact Y en la noche vamos a estar subiendo un videito de Life After Y por cierto, muchas gracias a las personas que están compartiendo mis videos, que están uniendo a la familia Como ven, el contenido prácticamente principal de mi canal es Genshin Impact Subo todos los códigos de toda la semana, guías, novedades, todos los eventos nuevos los explico Secretos, misiones y demás Así que muchas gracias por unirse, muchas gracias por ser parte de este pequeño canal Y gracias por dejar un like y un comentario Y bueno, noticias positivas No solamente tenemos el video de el nuevo código Ambos se los voy a estar dejando abajo en la descripción Al igual que el link a la página en la cual tienen que ir a redimir en caso de que nunca lo hayan hecho Recuerden que estos códigos ya sirven para PS4 Tanto para iOS, Android, computadora y PS4 Todos están activos Dentro de PS4 van a tener una opción Para los que juegan allí, de como hacerlo Abajo si alguien de PS4 puede explicar Para toda la comunidad Lo agradecería un montonazo El código como están viendo en pantalla Vendría siendo este 50 protogemas Ahora, les voy a dejar abajo El código este que están viendo, de 50 protogemas Y otro código que fue el pasado Que yo intenté otra vez Este de aquí, Genshin Gift Intenté otra vez reclamarlo Pero no me dio nada Carlos, que fue el que me pasó este código Me dijo que alguna persona le está dando de nuevo O si de casualidad Todavía no lo han canjeado Se lo dejo allí como segunda opción Nada más prueben No pierden nada Si no les da nada No importa Pero si son nuevos jugadores O nunca han visto un video mío Van a poder reclamar el doble de recompensas Entre otras cosas también Les quería comentar De que no se olviden De que tenemos todavía este evento Y les queda dos días Este es un evento muy importante de web Yo tengo un video relacionado a esto Dentro de mi canal Incluso ya estoy muy cerquita De poner solamente nada Como 10.000 o algo así En el cual no tenemos que jugar Estamos dentro del juego Pero es a nivel de web De página web Y lo único que tenemos que hacer Son encargos Algo de historia Algo de interacción Con los nuevos personajes Pero es muy fácil Y las recompensas Son todas las que están viendo acá 200 protogemas en total Y 50.000 moras Por hacer algo que Realmente no toma O no demora Absolutamente nada Se los recalco En caso de que no lo hayan visto No sepan que existe Porque se va a ir Dentro de dos días Si de casualidad Todavía el mensaje no les llegó Lo borraron Lo perdieron Les voy a dejar abajo En la página Donde remiden los códigos Allí pueden ir también A la parte de los eventos Y les va a aparecer este Para que lo puedan enlazar Una vez más Con su cuenta O su juego Esto también ha sido todo Un video cortito Ya el resto Como han visto En mis videos pasados Estamos entonces a tope Con lo que es El evento de Fischl Que ya este fin de semana Entre el domingo y el lunes Vamos a tener la última etapa Donde se va a cerrar la historia Y vamos a ver Como la podemos conseguir Para aquellos que no la hayan tenido Todavía desbloqueada No bien como si les gustó No olviden Pulgar y darle botón de like Y nos vemos en el siguiente video Familia Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!